Estábamos en lo de Eduardo Metzger celebrando el Día del Periodista y cuando terminamos de comer y de tomar unos vinitos y de bailar y qué sé yo, no fuimos. Bill Diamond, escúchame. Bill Diamond, ¿se acuerda? Bill Diamond, qué lindo. ¿Y September cuánto? September morning. Bueno, bueno, entonces... La quiero. Bueno, exacto. Bueno, cuando nos fuimos, yo subí a mi auto y César al de él. Y en vez de hacer izquierda y derecha, por razones que solo le bon Dieu sabrá, las dos hicieron esto. Para adelante, hasta el día de hoy. Muy bien. Con amor.